Nuevo escándalo de Ormeo López en gestión de riesgo. Pretendía comprarle 20 carros de bomberos por 31 mil millones a la misma empresa que le vendió los carotanques para La Guadira. El contrato fue revelado por el nuevo director de la UNGR de Carlos Cabello por medio de sus redes sociales. A través de sus redes sociales, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre, UNGR de Carlos Cabello, publicó un nuevo escándalo que envuelve al exdirector de la entidad, Ormeo López. En la mañana del lunes 18 de marzo, Cabello informó que encontró un contrato para vender 20 carros de bomberos por 31 mil 600 millones. He encontrado los archivos de la entidad una nueva orden de proveeduría firmada por Ormeo López y Slater Pinilla. Entre líneas seguidas, el nuevo director de la actividad aseguró que bajo su dirección en la UNGRD hará públicos los procesos de contratación de López. El feliz ganador fue nuevamente la empresa Infoamericana Roger, esta vez para vender 20 carros de bomberos por 31 mil 600 millones de pesos, reveló en su cuenta de equis. Carlos Cabello dio a conocer el contrato con fecha al 22 de diciembre de 2023, donde se evidencia que el proveedor autorizado, Infoamericana Roger Sands, firmada por López y Pinilla, tenía el fin de adquirir 20 vehículos tipo carro bomberos Bullfire de 4 mil 300 balones con bomba de 25 gm, para atender la situación de desastre nacional declarado mediante decreto 21-13 de 2022 y sus modificatorios, con un valor total de 31 mil 600 millones de pesos. De inmediato, las reacciones nos hicieron esperar en las redes sociales. Carlos Cabello a la secretaria general, tienes que sacarla de este puesto porque debe estar escondiendo papeles de la corrupción, ojo con eso. Cárcel y extinción de dominio a los funcionarios corruptos. Todo nuestro respaldo, Carlos, en esta lucha titánica por combatir la corrupción que carcomen a la UNGRD, fueron algunos de los mensajes. Este nuevo escándalo se conoce en medio de las investigaciones que se llevan a cabo sobre los presuntos sobrecostos en la compra de carros tanques, los cuales están siendo examinados por la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación.